El libro lo puede bajar en Amazon o lo puede comprar físico. Creo que se demora dos días. Si lo compras físico, se demora dos días en llegarle. El libro va concurrente con el otro libro. O sea, los dos están en Amazon. Los dos están en Amazon. Y ninguno todavía está siendo distribuido a los almacenes. Entonces, precisamente en este viaje me reúno con alguien. Creo que hay dos personas que se van a reunir conmigo que hacen la labor de distribuir libros. Así que pronto, pues, el libro estará distribuido. Hoy lo lamento mucho, pero solamente tenemos unas copias para mostrarlas. Pero, como vuelvo a decir, está en Amazon. Esto yo lo compré en Amazon. La película se llama Los Reyes de la Salsa. Por aquí no está mi publicista, yo no lo veo. ¿Dónde está? Ponte de espalda al público. Así se llama la película. Los Reyes de la Salsa es la historia musical de Richie Ray y Bobby Cruz. Se mete también en nuestra vida privada. Tiene algunas anécdotas de nuestra vida privada. Pero mayormente, y dicho sea de paso, la película está basada en mi relato. No en el relato de Richie, en mi relato. Es como yo la relato, que la película está. Al presente, Richie está negociando con otra gente que quiere hacer otra película. Sabe que la Biblia fue escrita por diferentes escritores. Entonces, por ejemplo, dice, el Evangelio según Mateo. El Evangelio según San Lucas. Bueno, pues, estos son Los Reyes de la Salsa según Bobby Cruz. Y Richie está negociando Los Reyes de la Salsa según Richie Ray. Maestro, mi curiosidad de actor, ¿quién va a interpretar su papel en la película? No, ya la película ya se terminó, ya está hecha. Sí, ¿quién es el actor que lo interpretó? El actor se llama Omar Torres. Omar Torres, el latino de donde... Él ha hecho películas anteriores, pero ninguna que haya sido un hit mundial, ¿no? Pero es muy buen actor. Se parece mucho a mí. Yo, pues, le di mis pésames por eso. Lo siento mucho, mijo. Pero se parece mucho a mí en los 70, porque es un muchacho joven. Sí. Entonces, mi esposa me dijo, ese se parece exactamente a ti. Y dice, si yo no hubiera conocido a él y no a ti, me caso con él. Y el que hace el papel de Richie, ese se pasó. Es Richie, usted va a ver a Richie en los 70, toca el piano. No es pianista, es un actor. Pero toca el piano, igual que Richie, hace todos los gestos de Richie, todo. O sea, ellos nos estudiaron, los actores nos estudiaron y nos copiaron. Y el hermano de Richie, ese ya se pasó. A ese, el hermano de Richie murió hace 20 o más años. Sí. Pero lo resucitaron. Hermano, cuando yo lo vi, se me pararon los pelos, hermano. Era, es el hermano de Richie exactamente igual. Y toca la, no es trompetista, es un actor. Toca la trompeta exactamente. Si usted ve el hermano de Richie, lo ponen a los dos juntos así, los dos hacen la misma cosa. Es increíble. O sea, que esos actores, de verdad, estudiaron su papel. ¿Cuándo estrenamos y cuándo podemos ver esa película, maestro? Bueno, mire, la película hace un año que se terminó. La pandemia no ha permitido que la película salga. El productor ha hecho otras películas y las tira por Netflix. Sí. Pero esta película, él dice, no, esta película tiene que tener estrenos como Hollywood. Que la gente venga en limusinas. Él quiere todo como Hollywood. Entonces, en Puerto Rico, ahora, hoy, no acepta más de 25 personas en un cine teatro. Ah, bien. Entonces, ¿para qué se va a hacer un estreno para 25 personas? Sí, claro. Entonces, yo estuve aquí hace como menos de 10 días, ¿no? Hice un concierto aquí en Bogotá. Y ese sitio se forró de gente. Se forró. Ahí había gente que yo creo que colgaban del techo. Y ninguno tenía mascarillas puestas. Entonces, yo llamé al productor de la película, el señor Carlos Nido. Y le dije, mira, yo acabo de hacer esto en Bogotá. Y el sitio se abarrotó de gente y nadie tenía mascarillas. Y él dijo, pues entonces, vamos a hacer los estrenos en Colombia primero. O primero en alguna ciudad. Él piensa hacer estrenos en las cuatro ciudades. Perfecto. Entonces, ¿hacia qué época? ¿Hacia qué mes? ¿Cómo? ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Todavía no te entiendo. Ustedes que me tocaba hablar más despacio. Maestro, ¿en qué fecha sería el estreno de la película? Ah, no, él no me ha dicho, pero yo pienso que el próximo mes, mes y medio, porque la película está lista. O sea, no es como que hay que terminarla. La película la pueden estrenar mañana, si él decide. Claro, él va a tener ahora que hacer contactos con los cinematógrafos de acá. Cine Colombia y tal, los que proyectan aquí. Claro. Él va a tener ahora que hablar negocios con lo que hacen en toda la. Lo que controlan los cineteatros y esas cosas. Bueno, yo esperaré a que el maestro Bobby Cruz y Richie Ray hagan una serie. A ver si me toca un papelito por ahí en alguna de esas series. Después de abuelo de alguno de ellos. Esperaremos la serie para Netflix. Bueno, ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Lo que hacemos en nuestras propias producciones. No tenemos el sistema establecido de promoción y distribución, así que tampoco hacemos dinero. ¿Alguien más? Richie Ray, la nacionalidad colombiana. Seis años. Los colombianos. Carga la cédula de Colombia. ¿Ya le entregaron la cédula de nuestro país? Maestro Bobby. Maestro, dice, Salsita le pregunta. Él es uno de nuestros más reconocidos DJ, hombre de radio. Y él pregunta si a usted ya le dieron la ciudadanía colombiana. ¿La cédula? La ciudadanía ya se la dieron. Entonces, usted, él pregunta, ¿carga su cédula colombiana? Ok, no, no nos han dado la ciudadanía. Se habló de eso. Estuvimos reunidos con la Cámara y el Senado, que de ahí fue que surgió la idea de ellos, ¿no? Pero aparentemente el presidente no estaba muy de acuerdo. Así que... ¿Cuál presidente que tenemos ahora? No, eso hace tiempo. Yo no sé quién es presidente ahora, ni sé quién era presidente entonces. Santos, Santos. ¿Santos? Yo sé que tanto el Senado como la Cámara siguen trabajando en esa idea porque, pues, nos preguntaron a nosotros si nosotros aceptaríamos una ciudadanía colombiana, ¿cómo se dice? Adonore. Adonore. ¿Honorífica? Adonore, sí, honorífica. Y claro, para mí sería un orgullo ser un ciudadano colombiano también. Este, pero, pues, no ha sucedido. Lo que sí notieron fue el honor de ser caballeros colombianos, que es lo más alto que se le da a cualquier persona en Colombia, sea ciudadano o extranjero. Lo más alto es caballero colombiano. No, nosotros somos caballeros colombianos. ¡Bravo!